Bueno, un accidente hay, pero así como no, con Sabana Larga. Chocaron un motorista y luego lo dejaron abandonado. Veamos lo que pasó ahí con acción a este accidente. Miren la carita. Que le miren la carita. Bazooka, Orlando Reyes, con la noticia. Dando en el blanco. Veamos. Miren la carita. ... ... ... ¿Qué te ves? ¿Puede su pieza ahí? ¿Entiene que se pieza ahí? ¿Quién? ¿Qué te le hizo, líder? Mira, como te mató tu torcillo, ¿cuál que se metió? Mató tu torcillo, ¿cuál que se metió? Yo vengo a mi vida bien. Ve allá, ve allá, ve. No, con mil pesos tú lo haces. Eso es platino, papi, tú no sabes de eso. Eso es carísimo. Eso es caro. Todos los sapiens son caros. Lidl, entonces él lo perprendió la huida. Sí, se fue. Por abajo yendo. Él le va a caer atrás ahora. Él le va a caer atrás. La gente no quiere ser responsable. ¿Usted entiende que el motorista iba bien? Sí, el motorista venía en su línea de... ¿Cómo se llama, papi, de aquí? Esto, aquí, los colegios. Gracias, mamá. Él venía en su vía, vi ahí. Gracias. ¿Cómo se llama, cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dime, su nombrada. Pero Francisco Bono. Ok. ¿Cómo, cómo? Pero Francisco Bono con Sabanalaia. Con Sabanalaia. ¿Pudiste visualizar el accidente? Sí. Todos los días es un accidente nuevo aquí. ¿Qué tú crees que tuvo la culpa? Eh, carro. ¿De dónde venían saliendo, carro? De la Pedro Mancico Bono. Ok, correcto. ¿El nombre tuyo, papi? Que es Dano Billion. Gracias, Billion. Bueno. Vamos a la presión.